¡Adiós! Tiene un alazán muy bonito, tiene una raya en la frente También una pata blanca, Javier Reina es su jinete Señor Julio Matiz Señor Julio Matiz ¡Vamos! 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 ¡Buenita! ¡Mira el señorón! ¡Señor! ¡Mira! ¿Videos bailarines? ¡No, güey! ¡Qué oídos haces! ¿Qué onda? ¿Quién es el disparo? ¡Juan! ¡Fue este lado! ¿Por qué? Un chapulín. Un chapulín. Vámonos. 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 Quítale la guía, Orly. Vámonos juntos. Ahí deja la guía, ahí deja la guía. Vámonos, ahí deja la guía. No batallan para meterla. No, no. Tráctela, tráctela. Púchale de aquí de la pancha, Risa, que no entre de torcida. Vámonos. Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Una chiquita. Bien, les voy a recordar en la contrabara. Se vinieron, señoras y señores. Brincan. Y recuerden que del lado de la contrabara viene la regina. Cuatro de las lopitas. Y del lado de la vara, la chiquita. Cuatro del milagro. Están pasando las doscientas veinte. Música Voy a cantar un corrido, con tristeza y con dolor. Para contarles de Antonio García Montemayor. En un fatal accidente, entregó su alma al creador. Música Iba con rumbo al arero, como ya lo han de saber. Cuando pasó por la aduana, la muerte ya iba con él. Música Comentan los que la vieron disfrazada de mujer. Música Hoy la gente se pregunta, qué fue lo que sucedió. Porque después del impacto, Toño sin vida quedó. Pero el cuerpo de la dama, nadie jamás lo encontró. Música 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 Música